Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos del Molino Informativo. Bueno, hemos culminado la ceremonia de apertura de la Semana de los Pueblos, del Día Internacional de los Pueblos Originarios en todo el mundo. Y pues bueno, les platico un poquito, han pasado 530 años y 530 años no se celebran en un día mientras se sigan imponiendo sobre nuestros hombros el mandato de los hombres, de los hombres blancos. Hoy me encuentro con el Consejo de los Pueblos Originarios viviendo en Nueva York. Y bueno, de mi costado tengo a Zenaida Cantú, a Yolosocho y Marcelino Cano, a Próspero Martínez y al compañero Elías Hilario. Ambos conforman este Consejo de Pueblos Originarios viviendo en Nueva York. Y bueno, quiero preguntarle primeramente a Próspero, ¿qué significa este día para los pueblos indígenas? Bueno, primeramente, los pueblos indígenas viven todo el tiempo. Lo que hoy hacemos es meramente tomar la iniciativa de presentar nosotros mismos este esfuerzo de autorreconocimiento, de autosustentabilidad para dar a conocer las actividades que nosotros realizamos desde siempre. No por ser el Día Internacional de los Pueblos Originarios, hoy nos quedamos de ser de gana. Si nos conocemos lo hacemos todo el tiempo, hagamos nuestra vida, comprobemos nuestra vida, practicamos nuestra forma de ser y de pensar, y así es a lo largo de todo el año. Pero hoy también hacemos un énfasis, una pausa también, para dar a conocer que sí estamos viviendas y que sí seguimos vivos, para que de alguna manera estos días de día se lleven a cabo, no reconozcimientos amplios en todas las latitudes de Latinoamérica y de México. Hoy es un día para nosotros, no solamente testigos, sino que escucha, es la ceremonia, no es de fiesta, es de lucha y de protesta. Muchas gracias. Bueno, ahora le quiero pasar la palabra a la compañera Yolo, que nos va a compartir un poco el calendario que se va a llevar a cabo esta semana, a partir de hoy y hasta el próximo sábado. Adelante, Yolo. Muchas gracias, Dadi, por permitirnos un espacio y poder compartir el calendario. Pues bueno, el día de mañana tenemos bailes y danza de los pueblos originarios en Corona Plaza. El horario es a las 6 de la tarde, nos esperamos ahí. El jueves 11 de agosto tenemos una colección de un reportaje y un diálogo comunitario de los comunidades de la montaña, en lugar de la Casa de los Pueblos, en la dirección es la 366 East de la 146 en Broms. Y el viernes tenemos un desfile de textiles de los pueblos originarios, con artesanas, con práctica ancestral y su trascendencia en las comunidades. Este horario es a las 4 de la tarde, en la dirección es la 2.45 de la 23. Número 2 en Brooklyn, New York, ahí será el viernes. Y por último cerramos con la semana, el sábado 13 de agosto, con muchos participantes de danzas, música en nuestras lenguas y nuestra gastronomía. En el lugar sería Union Lensentlement, en la 237 East, en la 104 Street New York, en Manhattan. Este programa va a empezar a las 12 y estaremos terminando a las 5 de la tarde. Así que, pues esperamos a todos que nos puedan acompañar a cada uno de estos lugares, donde se realizará la semana. Bueno, y ahora le quiero pasar la palabra al compañero Elías Hilario. A mí me gustaría preguntarle, Elías, ¿por qué para usted es muy importante, como indígena de origen MEPA, verdad, habla MEPA? Si nos platica un poquito, ¿por qué es tan importante para usted este día? Bueno, verdad, pues, este día es muy importante para nosotros, los que venimos en los pueblos originarios, los que hablamos una lengua, que el gobierno norteamericano que reconozca que este día es muy importante para los pueblos. Y muchas de las veces los paisanos, todos los días no se enteran, pero no saben, pues, que este día es especialmente para los pueblos originarios, porque hablamos lengua los que venimos los pueblos. Regularmente nuestros paisanos en esta hora se encuentran trabajando, revisados en el trabajo, porque muchas de las veces venimos con el sueño americano, deben venir a trabajar y regresar a otros países, pero muchas de las veces no, muchos no logran regresar. Si bien se dan cuenta, pues, que en los últimos meses han muerto seis paisanos, pues, de los pueblos, la mayoría son de los pueblos originarios. Esto es importante que nuestros paisanos nos acompañen, porque se den cuenta que año por año vamos a ser más grandes que nos renuncie a los pueblos originarios. Muchísimas gracias, Elías. Y ya por último, voy a invitar a la compañera Zenaida, que nos dé la invitación en MEPA, a la Semana de los Pueblos. ¡A la Semana de los Pueblos, los pueblos han convertido en un escenario rural. Fue idea de que los pueblos pueden ser más grandes. ¡A la Semana de los que serviran al público, ¡Fueblo, sobrado, sufrido, sobrado, con el trabajo que hacen las campanillas, ¡Fueblo, sobrado, sobrado! Y yaX, ¡Fueblo, sobrado! Muchísimas gracias, ahí estuvo la invitación y yo no me quiero ir sin antes decirle 530 años de negación, 530 años de despojo, 530 años de genocidio, no se celebran en un solo día No mientras se siga imponiendo sobre nuestros hombros el progreso de la cultura dominante No mientras se nos folclorice, no mientras desde el poder se descalifica nuestra visión del mundo Y no mientras haya justicia para nuestros muertos, no se celebra sin memoria por nuestros ancestros Así que muchísimas gracias a nuestros amigos que nos siguen a través del Molino Informativo Y sigan también las redes del Consejo de los Pueblos Origineros de Nueva York Para que puedan ver todo el programa y ojalá puedan acompañarles uno de los días de esta semana Al fondo está cerrando la banda La Sagrada Alteza y los herederos del pueblo también originarios de Guerrero Esta ceremonia, muchísimas gracias, esto es Molino Informativo, mi nombre es Tadi, muy buenas tardes